El mundo de la guerra Hace unos 800 años surgió en Mongolia un genio de la guerra que conquistó medio mundo. Era hijo de Yesugai, caudillo de una pequeña tribu nómada. Este hombre predestinado que cabalgaba junto a su maestro se llamaba Temujin y había nacido para ser el príncipe de los conquistadores, Gengis Khan. ¡Temujin! 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 ¡Vamos! 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 Te quería con vida, Yesugai. Quería que los jefes de las otras tribus vieran cómo Hamuga, jefe de los Berkid, castiga a los que atraviesan sus tierras de pasto. ¡Traed los caballos! ¡Aguarda un instante! Hamuga, escucha mis palabras. Está escrito en las estrellas que el hombre que mate al hijo de Yesugai morirá. Morirá en el acto y por su propia espada. Convéncete, poderoso señor. Lleva el signo de la sangre. ¿Cuál es su nombre? Temujin. Hombre de hierro. Así pues, debo perdonarle, a fin de que sea testigo de la muerte que voy a dar a su padre. Temujin. A partir de hoy llevarás un collar. Será un yugo que pondré alrededor de tu cuello. suave a su padre. Muy bien. Vicky. Les voy a dar a su padre. ¡Gracias! 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 ¡Tírala! ¡A mí! ¡Tíramela! ¡Cógela! ¡Allá va! ¡Mi pelota! ¡Cogédmela, por favor! ¡Mi pelota! Aléjate de él, hermana. ¿Qué daño ha hecho ese muchacho para tener que llevar un yugo? Ya oíste las órdenes de Hamuga. Además, su padre era un enemigo de nuestra tribu. Vámonos de aquí. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Temujin! ¿Por qué han puesto ese cruel yugo alrededor de tu cuello? ¿Cómo te llamas tú? Bortey Regresa al campamento, princesa Ve con tus hermanos No recibo órdenes tuyas, Jamuga Cierto, Bortey Todavía no A los perros hay que atarlos para que no se muevan de su sitio ¡Sengal! Dame eso Y ahora, hombre de hierro De rodillas De rodillas De rodillas De rodillas Jamuga es muy valiente Con un hombre encadenado ¡Coschlúr! 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 Perseguidlo, perseguidlo Vamos, id por él, a prisa, a prisa Vamos, id por él, a prisa Demugín Demugín Guín Padre Guín ¿Cómo me encontraste? Consulté las estrellas y me... La verdad es que Sengal me lo dijo ¿Sengal? ¿Sengal? Él me dio hasta aquí Si pudiese hablar te diría que desde ahora está con nosotros Eres el jefe de la más diminuta tribu de mongoles Pero esto solo es el comienzo Un buen comienzo He, he Esto puede albergar un ejército ¿Estaremos a salvo aquí? Los merquis creen que solo espíritus y fantasmas pueden habitar estas alturas Mientras ellos sigan en esa creencia estaremos a salvo Y cuando descubran la verdad, ¿hacia dónde iremos? ¿Al este o al oeste? Cuando llegue el momento, tú lo decidirás Aunque quizá pueda ayudarte Nuestro mundo es como tres grandes círculos Aquí Al oeste Samarcanda y Bocara Tierra de los persas Pueblo rico que comercia con los cristianos de piel blanca de allén de los desiertos ¿Y aquí en el este? No he viajado al este de las montañas Pero he preguntado a los mercaderes de las caravanas Y me han hablado de grandes murallas Y tras ellas el imperio de China Una nación de grandes ciudades donde las gentes se visten de seda Incluso los hombres Ya donde los mercaderes van en busca de especias y maderas preciosas Que venden en otras tierras más allá de los mares ¿Y ahí en el centro? Un círculo vacío y estéril donde solo viven los mongoles ¿Y por qué es estéril y vacío si está situado entre el rico oeste y el riquísimo oeste? Porque las tribus como los Melkid, los Alkid, los Tangut Están demasiado ocupadas luchando entre sí Por eso ¿Y si todas ellas se unieran? Los mongoles solo están unidos en la muerte Estabas en lo cierto al afirmar que esta es la tribu más diminuta que existe Y sería fatal para ella verse más reducida No temas, la haremos más numerosa Merkíts Merkíts Gracias. 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 ¿De qué tribu sois? ¿Sabe quién? Seguidme. Gracias. Veamos si los espíritus del viento están a favor o en contra nuestro. ¡Yesugai! ¡A ello! ¡No! ¡A ello! ¡A ello! ¡A ello! ¡A ello! ¡A ello! ¿Estos hombres parecen Salkich? Tal vez se deba a que son Salkich. ¿Salkich cabalgando junto a ti? Sí. Salkich y Yesugais. Juntos. Allí a lo lejos, Temujín, está la ruta de las caravanas que van a Tasquén. En ella se libraron muchas batallas, pero no eran productivas, morían gran cantidad de esclavos. Y por ello se firmó el tratado de la ruta de los esclavos. ¿Un tratado? El Shah de Quarcem impuso una tregua. Todos la aceptaron y ahora ni un soldado está autorizado a llevar armas. Bien, así obtendremos el botín sin combatir. No, no lo entiende, Temujín. La tregua fue firmada. Yo no la firmé. Los esclavos no la firmaron. Pero no... ¿Habrá mujeres entre los esclavos? Sí. Bien, mis hombres tienen caballos y armas, pero no mujeres. ¿Cuánto tiempo resistirán sin mujeres? ¿Cuánto resistirás tú? ¿Qué significa esto? La caravana de esclavos está bajo la protección del Shah de Quarcem en persona. Transmite al Shah el agradecimiento de Temujín. ¿Temujín? ¡Temujín! ¡Katke! Mi señor, doy las gracias de que me hayas encontrado. Jamuga me vendió como esclava. Has dejado de ser una esclava. Eres libre desde ahora. Todos sois libres. ¿Libres? Desde ahora, hermana, sois libres. ¿De seguir en esta caravana? ¿O de venir con mis hombres a nuestro campamento? ¿Les dejas elegir? ¿A las mujeres? ¡Sengal, corta las ligaduras de estas esclavas. Esta tregua ha durado cien años, extranjero. El Shah hará que tu cabeza cuelgue de los muros de la ciudad. ¿Crees que eso te importará mucho una vez estés muerto? ¡Buen viaje a Tazquén y nuestros saludos al Shah! Es un milagro, un milagro. Gracias. Pero para probarme tu gratitud me darás a esta mujer, ¿eh? Es mi mujer. Va, coge otra. Coge a otra mujer, te daré un caballo. Te daré dos caballos. No, amigo Shah, no debe cogerse ninguna mujer contra su voluntad. Pero, señor, para eso están las mujeres. Además, las mejores han sido ya elegidas. Un hombre sabio no elige su caballo por su aspecto exterior. Ven, voy a elegir por ti. ¡Ven! ¿Quieres un esposo, Katke? ¿Esto? ¿Esto? Todo arreglado. Que tengáis muchos hijos. Ya empieza a ser hora de que tú pienses también en tener hijos. Las ideas que tengo en mi mente no son para un hombre como tú. Dame tiempo. Dame tiempo. Dame tiempo. Dame tiempo. Dame tiempo. Toma, y ten mucho cuidado 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 ¡Ah! ¡No! La mano es lo primero que uno da a otro. La mano es lo primero. Muy fea, sí. No discutas conmigo. No lo hagas, no lo hagas. Hablas demasiado, mujer. No me das oportunidad de decir nada. Mis hermanos también lo dicen. No lo hagas, no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas. Su campamento no debe de estar lejos. Conoce todos nuestros movimientos. Y nosotros no sabemos nada de él. Sus hombres surgen de la nada y desaparecen como fantasmas. Fantasmas que sangrarán como un ser cualquiera al recibir el hachazo de mi justicia. Igual que os ocurrirá a vosotros, si no me traéis a ese hombre pronto. La raptaron de mi propio campamento y se permitieron hacerlo delante vuestro, ante los ojos de sus hermanos. Sus hermanos. La raptaron de mi propio campamento y se permitieron hacerlo delante. No, no, no. Estos son mi hermano mayor, Subodai, Jevai y Kazar. Mi señor Temujin. Mi señor y mi esposo. ¿Nadie os siguió? No vimos más que las estrellas, ni oímos más que el rumor de la catarata. A pesar de tu poesía, me alegra verte. Y a vosotros, hermanos, sed bienvenidos. Te lo agradecemos, señor. Para servirte, señor. Subodai, ¿no tienes nada que decirme? Solo una cosa. Ese hombre te ha mentido. ¿Qué has dicho? Yo vi algo cuando trepaba por la montaña. Un resplandor en el cielo. Vuestros fuegos están al descubierto. Un resplandor en el cielo. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! Gin, levanta el campamento. Dejad todos los carros menos uno. Seguid la ruta del este por detrás del campamento de Hamuga y aguardad allí. Seguid la ruta del campamento de Hamuga y aguardad allí. Seguid la ruta del campamento de Hamuga. Seguid la ruta del campamento de Hamuga y aguardad allí. ¡No! 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 ¡Mortey! 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 ¡Gracias! Salud, amigos. Salud para vosotros, guerreros. Soy Cam Lin, embajador del emperador en las Indias, de regreso a la corte de Pekín. Como podéis ver, nos hemos quedado en el camino. Según parece, viajáis con poca suerte. Primero nuestra guardia, Manchú, nos abandonó. Luego se rompió la rueda de nuestra carroza. El cochero nos robó los caballos y tras ellos se fue todo el ganado de nuestra propiedad. Diríase que los vientos de la fortuna soplan algo helados. Estáis en una zona peligrosa. ¿No habéis oído hablar de un tal Temujín y de sus feroces y violentos guerreros? No tememos por nuestras vidas. Portamos correo de nuestro emperador. Sería mucho más productivo apresarnos y pedir un rescate que matarnos. ¿Por qué hablar de rescate sin muerte? Sengal, demuéstrales que somos amigos. ¡Arriba! Os estamos agradecidos. Y ahora dinos cuánto oro quieres por tus servicios. ¿Oro, señora? No soy un mercader. Me abrumas. Voy a solicitar de ti un último favor. Que lleves un mensaje pidiendo asistencia al próximo puesto militar chino. Se encuentra unas cuatro jornadas de viaje. Eso significaría tener que dejaros sin protección. Tenemos caballos, nos complace ofreceroslos. Así como nuestra escolta. ¿Vuestra escolta? Tengo a doscientos hombres probados y escogidos. Y pronto contaremos con uno más. Mi esposa está a punto de dar a luz. Entonces merece algo mejor que cabalgar al aire libre como si se tratase de un guerrero. Le ofrezco las míseras comodidades de nuestra vieja carroza. Por favor, le procuraremos un buen viaje dentro de nuestras posibilidades. Y en cuanto a ese temujín que has mencionado... Ah, no temas. Nunca ataca a una caravana mía. He recibido su palabra de honor. Gracias. 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 iren. Un varón. ¡Ahhh! 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 Esta es la primera criatura nacida en la tribu Yesugay en más de veinte años. ¿Y es un varón? Mi hijo... Temujin. Mi hijo Bortey. Tú eres mi esposa y este es mi hijo. Sabías que sería un varón. Siempre lo has dicho. Así tenía que ser. Si no, ¿quién me sucedería? El día en que por primera vez observé que tu cuerpo engordaba, le di orden a Jean de que construyera una montura. Pequeña, desde luego. Y una espada y un arco con su nombre grabado. ¿Y cuál es? Dime su nombre. El nombre de mi hijo. Yoki, el fundador de nuestra tribu. Yoki. Yoki es un nombre bonito. No es preciso que sea bonito. Es el nombre apropiado para el jefe de nuestra tribu que mientras él se haga hombre, fundará una nación. Si algún hombre es capaz de eso, ese hombre es Temujin de los Yesugai. Temujin de los Mongoles. Los hombres que construyeron esa muralla son dignos de gobernar el mundo. Eso fue lo que pensaron nuestros antepasados al construirla. Tiene una extensión que abarca desde el gran océano a las montañas del sur. Pero por desgracia, tenemos que ver cómo el mundo se gobierna por sí sol. ¡Malón! Son amigos. Guerreros del emperador. Un espejo. Salen reflejados de él los rayos del sol. Puede llevar mensajes más a prisa y más lejos que el más veloz de los jinetes. Un juego de niños, pero de mucha utilidad. Te ruego que lo aceptes como un regalo sin importancia. También, si me lo permites, te daré un último consejo. Por razones que son fáciles de comprender, es mejor que este juguete no caiga nunca en las manos de una mujer. No, 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 no. Los osos demasiado gordos no son peligrosos para los lobos. No lo olvides nunca. No, 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 no. No, 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 no. ¡Malón! ¡Gracias! ¡Gracias! Pediré para ti una audiencia al emperador, estoy seguro de obtenerla. Será un gran honor. También el emperador se sentirá honrado. ¡Gracias! 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 Y eso no es usual. Siempre había creído que la lucha, los caballos y las mujeres, era lo único que importaba a los hombres de tu nación. Un conjunto de tribus que luchan entre sí no puede calificarse de nación. Por eso no hacemos nada por apaciguar vuestras querellas. Mientras los mongoles luchen entre sí, ni yo ni mi pueblo tendremos que temerlos. Una nación tan rica y poderosa como la vuestra no debe tener miedo. ¿Miedo? El imperio chino no conoce esa palabra. Entonces, ¿cuál es el propósito de esa gran muralla? La gran muralla pretende tan solo que la civilización, el saber, las artes puedan sobrevivir al tiempo, proteger lo que nos pertenece y guardar a las gentes que están dentro. ¿A mí también? Eres sumamente divertido, sí. Tienes una forma directa y positiva de hablar. Tú y tus fuertes y salvajes hombres llegasteis a mi ciudad como una ráfaga de viento. Un viento refrescante. Nosotros adoramos al viento. Encantador. A los cuatro vientos. Mejor todavía. Tenemos un juego de azar en el cual los cuatro vientos son de vital importancia. Escúchalos. ¿Has oído alguna vez algo más delicado que su exquisito, melodioso y triste cantar? Ni la misma poesía puede ser tan profunda. ¿Escribes tu poesía, Temujil? Todavía no he tenido tiempo de hacerlo. En ese caso te enseñaré. Yo soy algo poeta, ¿no lo sabías? Por eso fuiste enviado aquí. Y por eso debes quedarte, amigo mío. Tu llegada aquí es obra del destino, créeme. Hablas del destino y pienso que yo también creo en él. Al menos en eso estamos de acuerdo. Irás viendo que tenemos más cosas en común. Llevaos los pájaros de aquí. Supiar distrae mi conversación. Tenemos que discutir sobre los dioses que adoráis. Siempre me han fascinado las religiones primitivas. Mientras tú amplías nuestros conocimientos sobre el arte de la guerra, yo te instruiré en las artes de la poesía y de la pintura. Me será difícil contener mi impaciencia, Majestad. Toma, empieza a pesarme. Ese pajarillo de blanco que levante la cabeza. Esta noche estaré en el palacio de verano. Llevádmela, pues, allí hacia la medianoche. Prisioneros, no hay la menor duda de ello. Estamos prisioneros. En una celda de marfil, desde luego. No debimos venir a oriente. Temujin, ¿qué es lo que ha dicho el emperador? Me preocupa lo que no ha dicho. Que hay más de dos mil soldados en Pekín y que han escondido nuestros caballos. ¿Qué crees que podíamos haber hecho, Subodai? Juzga siempre demasiado a prisa. Lo que ya una vez te dije. Si en lugar de huir hubiéramos luchado contra Jamuga, ninguno de nosotros estaría aquí. ¡Ninguno! Tienes un brazo fuerte, Subodai. Y me gusta saber que está de mi lado, pero tu boca es aún joven y le falta experiencia. Cuando adquieras esa experiencia, hermano, llegarás a ser un fuerte brazo derecho para mí. Y voy a necesitarlo. Ese pavo real, ese emperador, no ha tenido en cuenta una cosa. Que hay mucho que aprender aquí, que más tarde no será de utilidad. Y si esto es una prisión, he de confesar que en ninguna otra estuve más a gusto. Yo jamás había comido mejor. E incluso el sentirme limpio me agrada. Todos hemos cambiado, pero tú ni siquiera te pareces al casar que llegó aquí. Reconozco que nunca me había lavado demasiado. Lo que el emperador pretende conseguir en realidad de todos vosotros, es que la vida fácil e inactiva os seduzca. Bortey está en lo cierto. Y no quiero que os convirtáis en unos grasientos inútiles. Para impedirlo nos ejercitaremos todas las mañanas. Conoctemos. Y no quiero que os devaña a meter del Kennedy. Enfiasmo. Ver. Conoctemos. Por favor, sonr. Quermen. Quermen. No, no. Es raro. A ver. Conoctemos conoctemos. De tu altura, acción de unos tiempos. Un mongol nunca pierde su espada sin antes haber muerto Esto para que no lo olvides ¡Mirad! ¡Mirad allí! ¡Una señal! ¿Qué dicen? No estoy seguro, pero parecen alarmados Llevaos el mapa, además de poco preciso es poco artístico y que cesen los llantos y quejidos Necesito consejo, no lamentos La situación debe traer consigo alarma pero en ningún caso este desconsuelo Un ejército de más de un millar de enfurecidos manchúes han entrado en la ciudad de Jopé, eso es todo Y lo han conseguido derrotando a 6.000 guerreros de la caballería imperial que han levantado el vuelo Pero eso no es nuevo para nosotros y a lo largo de nuestra vida volverá a sucedernos Príncipe Temujín, tú y tus familiares parecéis regocijaros con nuestra desgracia No por ella, majestad, sino por la forma en que la recibís Unos miles de manchúes carecen de importancia para nosotros Pero su ejemplo puede ser peligroso Otros pueden darse cuenta de que la gran muralla es vulnerable Deseo hablar a solas con mi amigo el príncipe Temujín Que traigan vino caliente y té Tú quédate, apreciamos tu compañía Así doy descanso a mis nervios en los graves momentos de desastre y angustia Considero la pintura como un calmante y un eficaz estímulo Veo que pintáis muy bien No sois ningún principiante Temujín insinuó que estamos acostumbrados a las desgracias Me temo que hemos subestimado a nuestro amigo Tiene un insospechado don para la sutileza Oh, el Chamsu es un vino de arroz de gran calidad ¿Puedo ofrecerte un poco? Para mí, té Para mí, vino No es que abrigue sospechas, majestad Pero tengo prohibida la bebida a mis hombres, como seguramente ya sabrás Sí, lo sé Y permíteme esta pregunta si mi curiosidad no te ofende ¿Por qué? Porque pretendía tener a mis hombres dispuestos para un día como este Ah Prosíguete, Mujín Te escucho Los manchúes... Aunque el destino de mi imperio es de menor importancia Comparado a un poema de Solín O a una pintura de mi distinguido antepasado, Mao Kun ¿Decías? Gararíamos mucho tiempo si me dejases hablar Creo que tienes algo que ofrecerme, ¿qué es? ¿Deseáis que esos manchúes sean expulsados cuanto antes mejor? Por desgracia, mi ejército ha emprendido la huida Organizaré uno nuevo ¿Mongoles? ¿Cuánto? ¿Quieres decir oro? ¿Por qué otra cosa luchan los guerreros? Da una bolsa de oro a cada uno de los hermanos de mi esposa Para que puedan reunir así a los mejores hombres ¿Y cómo puedo tener la seguridad de que no estoy cambiando un ejército invasor por otro? No puedes tenerla Existe una solución, majestad Yo, que le conozco mucho mejor que tú, desconfiaría de Temujín Pero, si se viene a dejar a su esposa y a su hijo como rehenes bajo custodia De acuerdo Procúrale a Temujín todo el oro que precise Y ofreceré una recompensa especial para que cada uno de los hermanos de tu esposa ponga el máximo interés No es necesario Da muy buenos resultados anunciar la recompensa antes de que se realice el servicio requerido Según nuestra experiencia, ayuda a su cumplimiento Dile a la corte que regrese Quiero que vean cuán cansado y exhausto está su emperador Por dedicarse con todas sus fuerzas al servicio de su pueblo Así lo haré, majestad Pero, en cuanto a Temujín y yo, aún tenemos mucho que hacer Muy bien Vosotros ya habéis podido ver el estado en que me encuentro ¿A dónde nos lleva? Los caballos están a punto ¿Por qué no partimos? Antes tenéis que ver a la princesa Chin Yu, la hija menor del emperador El que regrese con más guerreros la obtendrá en recompensa Tent abajo del emperador ¡Ved qué rara belleza! ¿Existe todavía alguna razón que nos impida marchar? ¡Vamos! 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 Subo, doy. ¡Ya! Enseñale a ser mujer mientras estoy fuera Enseñale a ser mujer Enseñale a ser mujer Enseñale a ser mujer Más vale perder el honor que la cabeza Tal como acabó por ocurrirle al fracasado defensor de Hopé Cuando os retiréis hacia aquí mis mongoles caerán sobre ellos por ambos flancos Y enseguida volveréis a poner todas vuestras tropas a mis órdenes Bien, colocaos en posición, yo diré cuándo debéis atacar Chamoca ¡Alerte! 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 Deberías implorar tu muerte Deberías implorar tu muerte Porque el yugo que vas a llevar se volverá más y más pesado Y la risa que provocará será cada vez más estruendosa Y tú, Temujín, te arrepentirás mientras vivas de este día en el que has hecho levantar una espada de mi cuello ¡El bárbaro! ¡Entre los bárbaros! ¡El mongol que acaudillaba a los manchúes! ¡Su castigo será mucho mayor que el que tuvieron aquellos cuyas cabezas os traigo! ¡Este es Jamuga, majestad! Como recompensa a la gran victoria obtenida por el caudillo Temujín sobre las tropas rebeldes de los invasores manchúes es nuestro deseo que a partir de este día sea llamado Príncipe de los Conquistadores, Gengis Khan. ¡Gengis Khan! ¡Gengis Khan! ¡Gengis Khan! ¡Gengis Khan! ¡Gengis Khan! Perdónanos, señor. No era más que un salud a tu gran victoria. ¿Cómo es posible que el trueno retumbe a una orden vuestra? Se trata de simple química, señor Pero pusimos demasiado polvo negro ¿Polvo negro? Venid a verme esta noche Y traedme un poco de vuestro polvo Quiero ver cómo lo hacéis tronar Hubo sólo un relámpago, pero sin trueno Esto es algo que han descubierto haciendo experimentos Sólo truena cuando está encerrado en un recipiente Incluso puede arrojar una piedra mucho más lejos que una flecha El más fuerte de los arqueros ¿Quieres una demostración? No, 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 no... ¿Y únicamente usáis esto para conmemorar las victorias? También se consiguen bellos efectos de fuego y chispas para distraer a los niños. Hay muchas variaciones. Adivino lo que estás pensando. ¿Es tu deber como hombre sabio aprovechar al máximo todos estos nuevos conocimientos? ¿Quieres alguna cosa? Dame ese caballo azul. Ven, ven. Te lo repito una vez más, debe morir. Mientras ese hombre esté con vida, ningún hombre de su tribu se unirá a ti. No pueden. Conocen sus leyes y también las nuestras. Matarle sería un acto de piedad. No te hablo de tener piedad, sino sentido común. Escúchame, Temujin. Óyeme bien. Algún día recordarás que te lo advertí. Solo dos cosas puedes hacer con Hamuga. O ponerlo bajo tierra para siempre. O ponerlo a tu lado para que los Merkit estén de tu parte. ¿No estás en tu sano juicio? A Hamuga, que mató a mi padre, que me puso un yugo. ¿Es que acaso lo olvidaste todo? ¿Lo perdonaste todo? ¿Y en cuanto a ti? ¿Esa señal que dejó en tu espalda ha desaparecido con el paso del tiempo? Ni la señal en mi espalda, ni el recuerdo de cómo la obtuve. No, Temujin. Eso no lo olvido. Ni el odio que siento por ese hombre. Sin embargo, para ayudarte a cumplir tus deseos, de convertir a nuestro pueblo en una nación, dejo a un lado mi odio porque lo considero necesario. Eso demuestra lo poco que me conoces al pensar que yo también sería capaz de ello. Te conozco mejor de lo que crees. Pártela sobre tus rodillas, Temujin. Ahora los dos pedazos. Juntos. Sé lo que intentas decirme. Que solo seremos fuertes y estamos unidos. Algún día lo comprenderás. ¡Gracias! 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 ¿Es posible para ti ser ante todo un mongol? Y en segundo lugar, Hamuga, jefe de la tribu Merkit. ¿Acaso el yugo encierra también tu lengua? Aún no. Quizá cuando lo lleve tanto tiempo como tú. En cierta ocasión lo quitaste de mi cuello. Puede que yo haga lo mismo. ¿El precio? No hay ningún precio. Tan solo realizar un sueño. Una nación mongol unida en lugar de tribus separadas y en constante guerra. ¿Con Temujin a la cabeza de todos? Está escrito en las estrellas. Ginn, el hombre sabio, me ha dicho que es así. Esa gran nación mongol llegará a Hamuga, llegará. Pero si los Merkit están con nosotros, llegará antes. Los Merkit no necesitan a su lado ninguna otra tribu. Detrás de ellos, quise decir. Todas las demás tribus nos temen por nuestro poder y nuestra fuerza. Ni mi propia muerte acabaría con ese temor. Está en mí será tu imaginación que solo puedes pensar en ti mismo. Y tú, ¿qué piensas tú de ese sueño ambicioso de una nación mongol? Y aparte de esas estrellas de que tanto hablas, ¿qué te hace suponer que tú eres el elegido para gobernarla? Morirás llevando ese yugo, Hamuga, si no obtengo tu palabra de que los Merkit se unirán a nosotros cuando abandonemos China. Y ese día está cerca. Si estuviera libre de este yugo, mis manos acabarían para siempre con tu aliento de chacal. ¡Subo ahí! Devuelve esta fiera a su jaula. ¡Suscríbete! Celeste, majestad. Camling, no tienes corazón al interrumpir a estos pájaros cantores. Mi interrupción trae buenas nuevas. Oh, muy bien. Acércate, pajarillo. Ven y siéntate a mi lado. Prosigue, Camling. Gengis Khan ha preparado una demostración para esta noche, para ti y toda la corte, agradeciéndote tus atenciones durante estos años. No tiembles, criatura. Además de divino, soy también humano. Y será mi despedida. ¿Despedida? ¿Sabías algo de esto? Desea regresar a sus tierras. No puedo permitirlo. Te he hablado muchas veces de mi sueño de unir a mi pueblo. Y ahora puedo realizarlo porque tengo a los hombres necesarios y están bien preparados. Yo los compré. Tú eres mi general, Gengis Khan. Y el caudillo de ellos. Camling, tú eres amigo del Khan. Y no el único aquí, debo añadir. Debes razonar con él por su propio bien. El emperador desea que recuerdes lo que se habló en nuestro primer encuentro. Que la gran muralla sirve para guardar a la gente en su interior. Y que hay más de tres mil hombres armados en los muros de Pekín. Seguimos siendo prisioneros. ¿Prisioneros? ¿Amigos? Esta es una conversación entre amigos. No quiero ir a hablar más de este asunto. El día de hoy no me ha traído más que malas noticias. Hasta estas muchachas han logrado irritarme. ¡Salí de aquí! Y tú hablas de abandonarme. Me has desgarrado el corazón. No fue esa mi intención, te lo aseguro. Sé que no harías nada que pudiera herirme. ¿En cuanto a mi demostración? No existe razón para no hacerla. Tenemos un refrán para sugerirte que hagas lo que creas más conveniente. Es muy apropiado. Vale más pararse a encender un hachón que correr en la oscuridad. Como dices, muy apropiado. De todos modos, manténlo bajo vigilancia. Pensé que te alegraría ver partir a Gengis Khan y a sus hombres. ¿Y que algún día puedan regresar para invadirnos? El Khan nos conoce tal como somos. Ricos, pero también muy débiles. ¿Qué piensas hacer? El mongol que Temujín capturó en la batalla con los manchúes. ¿Jamuga? Jamuga. Tráemelo pronto, Camlín. Y en secreto. Tu mensaje decía que era urgente. No tenemos secretos. Ni para ella tampoco. Es muy penoso para mí, Temujín. Espero que no sea malinterpretada mi lealtad. Pero la debo a mi país, a China. Y no a un individuo, por muy importante que ese individuo pueda ser. Esos deben ser los sentimientos de un hombre honrado. Al emperador le preocupa. Teme vuestra partida. Y está en un error. Él y toda China deberían temer que os quedárais. Sin embargo, el emperador es un hombre muy sutil y ha encontrado otra solución. Tu pueblo se queda y tú partes para un viaje muy largo solo. Solo. Te has expresado delicadamente. Pero ¿quién va a atacarme por la espalda? El emperador sabe perfectamente lo que le sucedería a su pueblo si alguno de nosotros te matara. Por lo tanto... Ya es demasiado tarde para que ahora calles. Nuestro pueblo estaría libre de culpa si tu asesino fuese un mongol. Un... Merkit. Jamuga. Tráenmelo. Yo preferiría no estar presente. Lo estarás, amigo. Lo estarás. Te gustaría tener esta llave, ¿verdad? Desde luego, sin el yugo tendrías una posibilidad de salvarte. ¡Asesino! Corta la cuerda. ¡Asesinos! Aún no ha sido encontrado. Y es el único hombre capaz de levantar a los Merkit contra nosotros. ¡El único! Llamad a vuestros hombres, que estén preparados para la demostración. Con Hamuga en libertad. No hará nada por el momento. Su huida es más importante para él que mi vida. Y no cometas más errores, Sugodai. Nuestro plan de esta noche no puede fallar. Lamento que no puedas ver la demostración. Pero tal vez los fuegos de artificio lleguen hasta aquí. ¡Gracias! 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 Es preciso admitir que el ingenio humano es asombroso. El ingenio chino, desde luego. Eres un verdadero artista, Temujin. Lo supe desde que te conocí. Mi más sincera enhorabuena. Y ahora verás nuestra demostración final. ¿Final? ¿Te agradaría prender la pólvora? Lo considero un honor. Por ser lo último, es también muy especial. Has dejado lo mejor para el final. Muy sabio. Un gesto verdaderamente delicado. Como tú dijiste, vale más pararse a encender un achón que correr en la oscuridad. Seguimos hasta el final. ¡Hasta la hora! Las Vegas Está prisión a laмиas para la ¡Ah! 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 Acamparemos aquí. Mi señor, dime. ¿Cuánto tiempo vas a tenerme prisionero? No estás prisionero. Como dijo tu difunto emperador mientras planeaba mi muerte, estás aquí como amigo. En tal caso, solo puedo pedirte que mi muerte no sea demasiado lenta. No hablemos de muerte, amigo. Solo un loco mata a un hombre inteligente. Te sentarás a mi derecha y me aconsejarás. Yo escucharé tus consejos. Y si tus palabras son sensatas, yo también los haré. Acepto ese puesto, honorable. Me satisface servir a un señor cuya estrella cada día brilla con más fulgor mientras el sol de China se oscurece. Y considero, además, que sin duda será más agradable este trabajo que la muerte. Mi primer consejo es que ataques lo antes posible para adueñarte de lo que se perdió en China antes de que cualquier otro pueda hacerlo. La noticia de esa victoria hará que otras tribus en número creciente se unan a ti. Y entre tanto... Entre tanto, nos dirigiremos al oeste. Con China a salvo en manos de Jevai, Subodai se dirigirá al norte, a Rusia, mientras Casar cabalgará hacia el sur para poner la India a sus pies. Samarkand y Bokara sucumbirán fácilmente. Y Persia caerá en nuestro poder. Los mongoles gobernarán desde el corazón de la tierra, desde el mismo centro del mundo. Hija muda. Los Merkid tendrán otra ocasión de unirse a nosotros. El mongol no volverá a combatir al mongol. Tu ambición ha anulado tu honor. ¿No vas a humillar al que raptó y deshonró a nuestra hermana? ¿Acaso no vas a castigar al padre de su primer hijo? Yoki es mi hijo. El hombre que permite que el rencor se imponga en sus designios no logrará jamás llevar a cabo la misión para la que ha sido elegido. Y perderá todo lo conquistado. ¡Basta! Mi palabra es ley. No admito la discusión. Es un hombre insignificante. Todos los hombres lo son. ¿Por qué no existen hombres de talla? ¡Hombres con imaginación! No es sencillo crear un conquistador. Porque sólo una vez en muchos siglos surge en el mundo un hombre cuyo poder y voluntad son capaces de igualar a su visión y a su destino. Es posible que Temujin, Gengis Khan, sea ese hombre. No te lo he dicho para halagarte, señor. Tenlo presente. Déjame. ¡Haboga! En los años que siguieron, las hordas de Gengis Khan ocuparon en China todo el sector al norte del río Amarillo. Se internaron en Rusia a través de los montes Urales y por el sur cruzaron las fronteras de la India. Pediendo ya conquistada todo Asia, Temujin volvió su ejército contra Samarkand y Bokara. Y cuando ambas hubieron capitulado, el gran imperio persa de Cuarcén se encontraba al alcance de su espada. Debo admitir, Jaboga, que eres un buen general. Pero sabes muy bien que aunque yo uniese mis fuerzas a las tuyas, nunca podríamos derrotar a ese... Gengis, Gengis Khan. Nunca nadie... Nunca nadie ha tenido un ejército igual en fuerzas a nuestras tropas unidas. Serán más que suficientes para sacrificarlo. No quiero sacrificios. El cordero sí es para el sacrificio. Porque su carne es tierna y suculenta. No, no. Se dice que cada día son más los hombres que se unen a él. Son hombres vencidos que rehuyen el combate. Bien, pero yo no lo he ofendido. Él te ha ofendido a ti. Hace unos años, te atacó en la ruta de los esclavos. Violó el tratado. Oh, eso fue... Lo que motivó que se cortara el aprovisionamiento por el este. Ni especias, ni joyas, ni mujeres. Y recuerda esto. Tu país... ...se encuentra en medio de su camino. La única esperanza de salvar Cuarcén, de salvarte a ti mismo, consiste en unirte a mí. Sí, solo hay un medio para detener a ese violador de tratados. Tú y yo nos uniremos contra ese... ...Gengis Khan. Aplastaremos a ese ambicioso. A esa fiera sedienta de sangre. A ese corruptor de indefensas mujeres. A esa hiena. Tu serena majestad habla con sensatez. Un presente sellará nuestro pacto. ¿Una de mis hijas? ¿Dos? Mi obsequio para ti... ...será la cabeza de Gengis Khan. Las tropas de Hamuga y del Shah se han unido y están en marcha. Han cruzado el río Alu. Al fin llegó el momento. ¿Estás seguro, Hamuga? ¿No habrá error? No hay error. Esta es ya la última jornada de marcha. Ocuparemos las tierras altas. Él tendrá que venir a nosotros. ¿Has dicho que ocuparíamos las tierras altas? ¿Has dicho que él tendría que venir a nosotros? ¿Acaso no es lo que está haciendo? Nos manda un emisario con bandera blanca. Sin embargo, no puedo creer que piense rendirse. Ocupando como ocupa las tierras altas. Y siendo superior en número. ¿Sugieres que nos rindamos nosotros? Yo no sugiero nada. Tan solo lamento el hecho de... ...de haberme dejado convencer para participar en esta loca y peligrosa aventura. Un conquistador debe correr riesgos. A mi edad no necesito correr riesgos. Si logramos... Si logro sobrevivir, habré aprendido una lección. Que un hombre debe saber medir sus fuerzas. Tus palabras dicen más de lo que parece. Preferiría ver al mongol matar al mongol. Y destruirse entre sí. Dejando a Cuarcén libre de todo riesgo. Y en vez de ello... Me encuentro absurdamente montado sobre un caballo en medio de una hondonada... ...y en una situación muy peligrosa. En fin... Puede que ese emisario traiga buenas nuevas. Gengis Khan envía un saludo y sus mejores deseos... ...al gran señor Hamuga. Mejores deseos. Os agradezco que hayáis respetado mi blanca bandera de paz. Mi señor Gengis Khan desea hablar con el gran señor Hamuga. ¿Hablar? ¿De qué tenemos que hablar? No soy más que un humilde emisario que ha venido a concertar un encuentro. No habrá ningún encuentro. No hablaremos. ¿Acaso el gran señor Hamuga teme a las palabras? Dile al chacal a quien obedeces... ...que yo solo hablo con una espada o una lanza. Debo insistir. ¿Acaso el gran señor Hamuga teme a las palabras? Dime, ¿esas palabras deberán cambiarse dentro de sus posiciones? Gengis Khan se adelantará a caballo con seis hombres de su escolta que finalmente lo dejarán solo. Tú deberás hacer lo mismo. ¿Se puede confiar en él? En la palabra del gran señor Gengis Khan siempre puede confiarse. Yo confío plenamente en ella. Y seré tu rehén hasta que regreses. En tal caso iré. ¡Aquí! 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 ¡Gracias! Es comprensible que hayas vuelto a tu tierra natal para morir. Pero lo que no lo sería es que fuera otro mongol el causante de esa muerte. Aún sigues con la misma canción, Temujín. Ahora la cantan ya muchas voces. Pero no los Merkits. Bastardo. Quise hablarte con la esperanza de que el mongol no derramase más sangre hermana. Y para darte otra oportunidad de unirte a mí y extender el nombre de la nación mongol. Los Merkits son guerreros y no pueden formar parte de un rebaño. Decimos y hacemos lo que queremos y tomamos lo que necesitamos, sea de quien sea. Te prometo solemnemente, Hamuga, que los Merkits pasarán a formar parte de la nación mongol o todas sus tierras serán arrasadas hasta tal punto que ni siquiera un caballo hambriento intentaría cruzarlas. Debo hablar con el Shah. Un consejo es siempre provechoso. Te enviaremos la respuesta con Cam Lin. Los hombres se impacientan, mi señor. Es preferible a derramar sangre mongol. Ningún caballo dará un solo paso sin que antes hayamos recibido la respuesta de Hamuga. Mi señor, mira. Mi señor, mira. Camlin Cada uno a su puesto ¡Retirado! 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 ¡Hazlos volver! ¡No quiero sacrificios inútiles! ¡Retirado! ¡Bergich! ¡A ellos! ¡Mira, Hamura! ¡Ataque al flanco derecho! ¡Seguidme! ¡Retirado! 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 ¡Kabuga! Uno a uno. Venid uno a uno. Tú el primero, Temujin. Temujin, chengal, baja tu espada. Ya basta, Jamuga, hagamos la paz. ¿Contigo? ¡Nunca! Y esta vez ninguno llevamos yugo, chacal. Ten el valor de desmontar y luchar conmigo. Jamuga, el hombre que combatió a tu tribu. El padre de tu primer hijo. ¿Es este un hombre a respetar? ¿Es este el caudillo que quiere unir todas las tribus mongoles? Has firmado tu sentencia de muerte. ¿Un duelo, mongol? Y una vez estés muerto, Jamuga, tus hombres se unirán a los míos. ¡Aquí estamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Gracias! 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 Desatad a los prisioneros. Si alguno de la tribu Merkid desea dejarnos, puede hacerlo ahora. He vivido para ver que las tribus todas se unen en un solo pueblo. Pero son mis hijos los que harán de él una gran nación. Muestra a mi pueblo sus jefes. Y mientras no estén en edad de gobernar, serán mi esposa y mis hermanos quienes lo harán por ellos y les guiarán para que sigan el camino recto. Portey, a la que siempre he amado, vuélveme hacia los vientos. Quiero que los dioses puedan verme la cara. Quiero que los dioses puedan verme la cara. Tantas lágrimas. Y tú no has derramado ninguna. Me quedan muchos años para lamentarme. Y quiero que tú me veas como siempre me has visto. Desde que te conocí, tu mano me ha ayudado. Tú lo dijiste. Es siempre lo primero que uno da a otro. Primero. Y esta vez. Esta vez. Y también lo último. Lo último. Y así fue como Temujin, Gengis Khan, murió. Pero no la marea que él había iniciado. Sus sueños conquistaron incluso después de su muerte. Sus hijos se extendieron al oeste por las llanuras húngaras. Se abrieron camino a través de Egipto. Uno de sus nietos fundó la gran dinastía de los Mogul en la India. Mientras que otro fue el gran Kublai Khan, emperador de la China. Y cuando las conquistas acabaron, la mitad de la población del mundo pertenecía al Imperio Mongol. Un imperio nacido de los sueños del príncipe de los conquistadores. Gengis Khan. El Perú. El Perú. El Perú. El Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!